¿Te imaginas conocer a un adulto que de repente empezara a actuar de manera extraña? ¿Que tomara decisiones equivocadas? ¿O que tuviera ciertos brotes de violencia o que de repente estuviera contento, muy enojado o se la pasara deprimido? ¿O que este mismo adulto empezara a caminar de manera descontrolada, desequilibrado? Seguramente está padeciendo la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es neurodegenerativa, progresiva, discapacitante e incurable y se empieza a manifestar entre los 35 y los 50 años de edad. Dentro de sus síntomas está esta discapacidad cognitiva, pérdida de razonamiento y juicio, están las alteraciones psiquiátricas y el descontrol en los movimientos. Mayo es el mes internacional de la concientización de la enfermedad de Huntington. Algunos países como Inglaterra, Alemania, Chipre, Australia, Finlandia, Islandia y España iluminan de azul y morado los monumentos emblemáticos. Esto es para dar a notar que existe esta enfermedad. En este año, 2019, México va a ingresar a esta iniciativa importante a nivel internacional. Por lo cual, el 25 y 26 de mayo, de 8 a 12 de la noche, serán iluminados los monumentos que se encuentran en Paseo de la Reforma, empezando desde el Ángel de la Independencia y terminando en el Monumento a Colón. Es importante que demos a conocer esta información para que las personas sepan por qué razón están iluminados estos monumentos. Caminemos juntos y difundamos que la enfermedad de Huntington existe en nuestro país. Agradezco el espacio a DGSTV y al Director General de Escuelas Secundarias Técnicas, licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Agradezco el espacio a DGSTV y al Director General de Escuelas secundarias Técnicas. Gracias.